Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy les voy a enseñar a todos ustedes a cómo pueden convertirse en los mejores asesinos dentro de MOBA Legends. Hay una serie de trucos que quiero compartir con ustedes en este videíto y espero que les ayude y también les permita mejorar dentro del modo clasificatoria para que puedan subir de rango con muchísima más facilidad. El primer punto que vamos a tratar viene a ser acerca del autofocus. Como pueden ver, cuando yo me acerco aquí a Granger, me aparece su carita aquí abajo, entonces yo puedo fijarla. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, lo hacemos para que cuando nosotros lancemos algún ataque, este ataque vaya enteramente dirigido a Granger. Como pueden ver, aquí hay tres Leilas, entonces yo no quiero atacar a las leilas, yo quiero atacar al Granger. Entonces le fijo aquí y activo, digamos, mi ulti y vamos a ir de frente donde el Granger. Y no he tocado a ninguna de las otras Leilas. Vamos a esperar que Granger reiva para que ustedes puedan verlo de mejor manera, porque esta es una opción bastante útil, sobre todo cuando quieres bajarte a los tiradores o viando a los tanques o a los combatientes que estén por ahí cerca de ellos. Es muy interesante, muy importante, sobre todo activarlo cuando eres un asesino el cual lo que quiere es bajarse de la manera más pronta y rápida a sus enemigos. Por ejemplo, en este caso, ahí viene Granger otra vez, ahí está viniendo, vamos a activar aquí el autofocus y vean, o sea, ahí nos quiere disparar. No pasa nada, nos vemos los locos, venimos para acá, ahí se esconde otra vez autofocus, vamos a meterle el ulti y vean, solo a él le hemos metido el ulti. No hemos tocado a ninguna otra Leila que ha estado por aquí, solo a él, gracias a fijar su carita. Y tal vez se pregunten, Leo, ¿cómo yo activo el autofocus? Pues es bastante sencillo, vienes aquí a configuraciones, le vas a poner aquí en lo que viene a ser controles, vas a bajar y aquí te va a aparecer modo controles avanzados y tienes aquí el modo bloqueo de héroe, donde tú puedes agarrar y personalizar la activación para que puedas ver la carita de tus enemigos y de esta forma elegir a cuál tú quieres atacar. Pero un asesino es bastante útil porque nos permite dirigir nuestro ataque de frente contra un tirador y podemos bajarlo. Por ejemplo, aquí también está Granger otra vez, le fijamos ahí su carita, le activamos el ulti y chao. O sea, no hemos atacado a estas otras dos Leilas, aunque les hemos bajado con el primer poder un poco de vida, pero no les hemos atacado con nuestro ulti. Entonces, siempre activen el autofocus, es bastante útil, bastante bueno para bajarse tiradores cuando ellos están cubiertos por otros personajes, específicamente por tanques, combatientes o también por todos sus aliados. Como segundo punto que es muy importante, vamos a hablar acerca de los buff. Como todos ustedes saben, tenemos aquí dentro de Mobile Legends dos buff que son muy importantes para entrar al combate. Tenemos el buff rojo que nos permite darnos la posibilidad de infligir daño verdadero, lo cual es un daño adicional que va directamente hacia los puntos de vida de nuestro contrincante. Este buff naranja más que nada está enfocado para personajes que tienen enteramente el objetivo de infligir daño en poco tiempo. Sin embargo, aquí también tenemos el otro buff que viene a ser el buff moradito. Este más que nada lo pueden utilizar aquellos asesinos magos que requieren una reducción en tiempo de enfriamiento y también una buena regeneración de maná y también para aquellos personajes que requieren regenerar energía. Lo ideal es tener los dos buff porque nos añaden un componente de letalidad bastante interesante el cual podemos aplicarlo para eliminar a nuestros enemigos de manera mucho más sencilla. Y si esto lo combinamos junto con el autofocus, ya es totalmente un combo bastante letal para que todos puedan utilizar. Otro punto que es bastante importante es acerca de la jungla. La mayoría de asesinos van jungles, algo bastante frecuente, pero los ítems de la jungla no son iguales. Cada uno de estos tres ítems, estos tres beneficios de retribución nos dan cosas diferentes. Por ejemplo, el de color rojo que viene a ser la retribución de las llamas nos da la posibilidad de absorber 52 a 80 puntos de ataque físico y poder mágico del oponente. Eso es excelente sobre todo para asesinos de daño físico, puesto que nos permite robarle esa capacidad a nuestro oponente para infligirle muchísimo más daño. Como segundo, tenemos aquí la retribución del hielo, que su poder extra viene a ser que nos aumenta la velocidad de movimiento, absorbiéndola de nuestro oponente. Eso también es muy bueno, sobre todo para perseguir al enemigo y para evitar que se escape. Y finalmente, la retribución sangrienta nos permite absorber puntos de vida igual a 200 más el 25% de la vida extra del lanzador. Cada uno podemos utilizarlo en situaciones diferentes según el personaje que estemos empleando. Por ejemplo, en este caso, donde estamos utilizando el saber, podemos utilizar tranquilamente lo que viene a ser la mejora de las botas de las llamas de la jungla. Si, digamos, fuera una Natalia que requiere aumentar su velocidad de movimiento, podríamos utilizar la retribución de hielo. Si, digamos, es un personaje el cual necesita vida, podemos utilizar la retribución sangrienta, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes pueden ir viendo, pueden ir tanteando cuál es la retribución que les conviene, porque no todas son iguales. A veces hay gente que las elige al azar. No todas son iguales. O sea, en verdad, sí te añaden cositas y vale completamente la pena tratar de diferenciarlas y conocerlas de buena manera para que nos beneficien cuando estamos dentro del juego. Otro factor importante de los asesinos viene a ser lo que viene a utilizar el mapa al favor del asesino. Como ustedes pueden ver, tenemos muchos sitios de maleza, muchos sitios para ocultarnos. El asesino no es alguien que va a ir a pelearse todo el rato con los enemigos. No es un combatiente. Su objetivo del asesino es aparecer de la nada, dar un súper golpe y después activar su ulti y adiós. O sea, con eso podemos agarrar y bajarnos al oponente sin problema alguno. Entonces, con eso también podemos sacarle muchísima ventaja al momento en el cual nosotros estamos dentro del campo de juego y la arena para poder destruir a nuestros enemigos. Por otra parte, voy a hablarles de lo que viene a ser el inicio de la jungla. Yo les recomiendo a todos ustedes que siempre inicien jungleando por el lugar donde se encuentre la lechuguita. Por ejemplo, en este caso se encuentra aquí la lechuguita. Les recomiendo que inicien jungleando por acá porque aparte de tener más jungla, la lechuguita les va a avisar si es que hay un enemigo o si es que el jungla enemigo se está acercando a ustedes o si es que hay un tanque que también pueda acercarse a ustedes para molestarles. Porque recordemos que hay tanques que van, siempre están quitándoles los buff a los jugadores, evitan que se arme el jungla y pues es un problema. Entonces, para evitar eso, pues podemos agarrar, podemos bajarnos a la lechugoncia y nos va a poder ayudar a ver cuáles son los enemigos que están circulando por ahí y cuáles son aquellos enemigos molestos que en muchos casos también pueden estar tratando de campearnos o arruinarnos también el farmeo. Otro punto importante es que si pueden, algo ideal también es robar la jungla de los enemigos. Pueden venirse aquí, pueden darle un golpe acá al monstruito y se vienen para acá y se empiezan a bajar la jungla y nadie ni ha enterado. La gente que venga va a pensar que ustedes, bueno, no están ahí obviamente porque no los van a poder ver y que también alguien de su equipo se ha bajado a su jungla, así que ni siquiera van a pasar por ahí a buscarles. Pero eso sí, también tengan cuidado, no se confíen, hay gente que a veces sí va a buscar a sus oponentes, así que también eso es un punto importante. Otro punto que también marca una diferencia en cuanto a un buen asesino viene a ser la capacidad de rotar dentro del río. El río viene a ser una parte importante para la movilidad del asesino. En este caso también para un asesino jungla, pero que le va a permitir asistir en los distintos puntos del mapa para poder eliminar a sus enemigos. Él puede desplazarse desde arriba, al medio, abajo, y en eso cuando nadie se lo espera aparece el hombre, ha activado su primer poder, viene para acá, agarra, lo focusea al granger, le mete todo y kaboom, lo terminó matando y lo terminó eliminando al más allá. Así que si son asesinos, nunca se queden ahí estancados en un lugar. Siempre tienen que estar rotando, el asesino tiene que ser bastante fluido, bastante dinámico, inclusive en lo posible tiene que tratar también de robarse la jungla de los enemigos, bajarse los enemigos por aquí, sobre todo limitar a los tiradores, evitar que se armen, limitar a los personajes de late game, bajárselos para que no se puedan armar, para que a la larga no se vuelvan potentes y de esa manera pueda también beneficiar a su equipo para que puedan ganar sin ningún problema. Entonces, esos son algunos tips que yo les recomiendo para que ustedes puedan utilizar con los asesinos. Básicamente es lo que utilizo en la mayoría de partidas y sobre todo siempre estar atentos. O sea, el asesino es un personaje el cual no puede estar ahí medio durmiendo, medio lento. No, tiene que ser rápido porque recordamos que no tiene mucha vida, no tiene mucha defensa porque su fortaleza principal está en su ataque. Su ataque es lo que más nos interesa de este hombre, así que lo que tienen que hacer con él es entrar, eliminar y cual rayo McQueen salir porque esa es su función, no le pidan nada más. Y sobre todo aprovechar el early game porque en el late game los asesinos bajan su rendimiento. Los asesinos son de early completamente donde la gente aún no se ha armado del todo, entonces pueden aprovechar eso para poder eliminarlos. Pero en el late, cuando todo el mundo ya está armado y hasta los tiradores tienen más cositas dentro de su inventario, pues les va a resultar un poquito más complicado eliminarlos porque ya son oponentes que están potentes. Entonces aprovechen el early game los primeros 10 minutos de la partida, los primeros 8 minutos para bajarse a sus oponentes de la mejor manera, de la manera más rápida y de esa forma puedan también darle mucha ventaja a su equipo, ustedes puedan ganar oro y también a la larga puedan tumbar las torres sin problema. También los asesinos tumban torres, ojo con eso, recordemos que tumbar torres es lo principal en este juego, así que tampoco se pierdan la oportunidad de hacerlo. Si pueden tumbar una torre, pusieron una línea, en algún momento cuando estén rotando, pues háganlo. En verdad les va a servir un montón, no solo a ustedes sino también a su equipo, van a ganar oro, los scripts van a avanzar y de esa manera van a poder tumbar el nexo con mucha más facilidad de la que ustedes pueden creer. Ojalá en verdad eso sea una prioridad porque hay mucha gente que no se preocupa por las torres y pues al final terminan perdiendo por no cuidarlas o por no tumbarlas. Y si también, por favor, están aquí en la jungla bajándose, digamos, a estos scripts y ven que aquí arriba hay alguien en su torre, pues hagan esto, dejen el creep y vengan a proteger su torre. Créanme, les va a servir un montón y van a poder ganar. Porque hay mucha gente que prefiere seguir junglando en vez de proteger su torre. Porque protejan su torre, después la gente entra y van a terminar perdiendo. Es algo que mucho se comete, es un error bastante frecuente y pues que a la larga lo único que nos lleva es a perder la partida. Así que nada, espero que les haya gustado el videito, que les haya servido. Pregunen en práctica los tips que les he dejado aquí. Practiquen sobre todo con su asesino favorito. Obviamente hay distintas dificultades de asesinos. No todos son iguales, no todos tampoco son tan sencillos de utilizar. Por ejemplo, Fanny, Gushon, ellos requieren una mayor habilidad, una mayor práctica. Pero en este caso, Saber, por ejemplo, es bastante fácil. Pueden utilizarlo con toda confianza y siempre les va a rendir en el lugar donde esté. Siempre es una buena opción para poder utilizarlo. Así que gracias. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.